¿Qué es la importancia de la jornada de hoy? La importancia de la jornada de hoy es tratar de dar a conocer un nuevo enfoque, un nuevo paradigma para el manejo de la agricultura con el objetivo de disminuir los impactos ambientales y favorecer la sostenibilidad del sistema. La forma en que decidimos cambiar hacia una agricultura más sustentable fue utilizando el paradigma de la agricultura regenerativa que encaja muy bien dentro de la economía circular. Es un aspecto donde está más el aspecto biológico que el de manejo de desechos, pero que tiene mucho que ver con la regeneración. Y en ese sentido demostramos que la utilización de los cultivos de cobertura es la herramienta, es como un comodín que permite de alguna manera subsanar algunos errores como son disminuir la incidencia de malezas, tratar de mantener el suelo siempre vivo, evitar esos seis meses que el suelo queda desnudo y sin producción. Entonces el cultivo de cobertura viene a llenar ese espacio vacío aportando una mayor cantidad de materia orgánica y eso mueve todo el proceso biológico del suelo. O sea, el suelo es un ser vivo, necesita de una energía, esa energía viene del sol, las plantas lo procesan y de ahí comienza todo el ciclo donde se reciclan los nutrientes, se aporta nitrógeno, fósforo y demás. Y aparte se mejora la estructura del suelo gracias a las raíces, se acumula mejor el agua, se incrementa durante un periodo importante la abundancia de los enemigos naturales, o sea, son aquellos insectos que van a predar a las presas y en general esos son los aspectos más importantes. Pero existen otros como que se disminuyeron los costos por menor uso de insumos, menor uso de fertilizantes, esos son los logros más importantes que tenemos hasta la fecha. El cambio de la agricultura regenerativa tiene que ver, porque nosotros somos parte de este sistema y como parte de ese sistema somos un consumidor más en la naturaleza y en la medida que todo ese proceso de producción de alimento venga con una alta cantidad de insumos, que para producir esos alimentos se contamine el suelo, se contamine el agua, el aire, la agricultura regenerativa trata, y uno de los fundamentos es que en el mundo hay una sola salud. Y esa salud tiene que ver con que un suelo sano va a dar origen a plantas sanas que se van a defender de las plagas, esas plantas sanas van a permitir que los animales que se alimentan estén bien nutritivos y en última instancia nosotros que estamos en la cadena alimentaria en el nivel más superior también mejoremos nuestro bienestar y todos los problemas que hoy tiene la sociedad de malnutrición, obesidad. Y la agricultura regenerativa tiene una ventaja que está basada toda en procesos biológicos. Sacar el concepto de que para cada problema hay una solución que viene en un bidón o en una bolsa. No es así. La solución está en los procesos naturales.